Rock, 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 rock Ey, ey hermano, hoy la rima pega onda Como buen organizador me puse con estos dos petes para regalarme la ronda Ustedes no me van a dar nunca Vos sos organizador y ahora te vas en primera Vos no podés futica, vos no llegan a ir tercera Empezaste primero porque querías camuflar Que vos sos tan inútil, pelotudo, no sabés ni jugar papel, papel o tijera No, no, yo, yo, yo Tú dices que no llegó a tercera Pero acá yo estoy con la dorra mera Venga, vengan y pónganse a mover Esa bella tú que saben que la mueve reencontrar la venta Ey hermano, que yo acá soy certero Yo no sé jugar a piedra, papel o tijera Y vos ni siquiera sabés lo que es el desparejo Por favor, cará, entra la rima que mata A este no la coto porque sé que nunca va a decir nada Ey, guachín, vos sos poco hombre Es más, la verdad que vos viniste con Ávila pa' ganar nombre Ey, vos te callas de hambre No me digas hermano, porque antes de eso me saco la sangre Ey hermano, date cuenta que la rima acá viene certera No es que tú das más sangre, que así manche tu remera Yo voy a pegar un derechazo de Mayweather Y lo van a gritar todos ustedes Ey, la verdad que la rima en tu caso ¿Qué te pasó? Este pendejo me parece que ahora fracasó Ey, la verdad que es tu ministro Acá no pasa nada Vos sos Águila, peor no volás Las de en Matibá Yo soy el Águila, por eso vuelo alto Guacho, no te metas conmigo Porque si quiero yo te caso Así como el Águila, mira de lejos De lejos, no me vas a tener que ver Ey hermano, yo de la rima soy el domador Vos sos el Águila y yo acá soy el que tiene el rifle El cazador Mira mi bro, acá venimos solamente matando Vos ya perdiste porque de la rima yo tengo el comando Ey, vos sos el comando porque está con la policía Vos no podés contra mí Te digo algo que vos no sabías Es verdad que las dos rimas de ustedes son bastante malas Vos estás con el rifle, pelotudo, en tu casa Te olvidaste las balas Yo, yo, por eso aquí entro y represento a la plaza Guacho, esta es mi terrible casa Te confundiste y te vas a confundir Porque en esta casa manda papá y esto es así ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Excelentísimo jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Águila! ¡Bravo! ¡Bienísimo! ¡Vamos, tiene primera ronda!